Quod erat demonstrandum, que quiere decir lo que quería, lo que se quería demostrar. No, tranquilo, no estamos en un curso de latín, estamos en un curso de matemáticas, en un curso cero de matemáticas, en un curso cero no de los típicos cursos ceros destinados a suplir las carencias de conocimientos que podáis tener, no, es un curso cero especial en el sentido de que el objetivo no es precisamente ese sino intentar facilitar al máximo a los nuevos estudiantes de un grado en matemáticas, el salto que se produce entre los estudios preuniversitarios y las primeras semanas del grado en matemáticas, las primeras semanas en la universidad. A todos nos ha pasado, esas primeras semanas, bien sea por la nivel de abstracción que tienen los contenidos teóricos, bien por el lenguaje casi críptico que se empieza a utilizar, vamos muy perdidos y lo que queremos en este curso es precisamente pues que no pase eso o que pase lo mínimo. Por eso el objetivo del curso, ya digo, es mostrar cómo se trabaja en el grado en matemáticas y más que trabajar con fórmulas y con cálculos lo que vamos a hacer hincapié es precisamente en que las matemáticas son sobre todo abstracción y deducción. Abstracción para poder sacar de una cantidad de ejemplos o de situaciones diferentes aquello que tiene en común y deducción porque a partir de esas abstracciones luego se deducen resultados y esas son las características fundamentales de las matemáticas. Su universalidad porque precisamente al abstraer aquello que hay en común y al deducir resultados, esos resultados pueden aplicarse en diferentes situaciones, se pueden aplicar universalmente. Otra de las características de las matemáticas es su objetividad. Una vez se ha demostrado algo no hay interpretación posible. El resultado es cierto o bien es falso si se ha encontrado un contraejemplo pero ya digo no hay cambio posible, no hay interpretación posible. Sobre todo también tanto es así que cuando un resultado se ha demostrado pues ya es cierto para siempre y eso es lo que quiere decir la resistencia. En este curso veremos diferentes demostraciones, diferentes técnicas de demostración también y los resultados que veremos son mayoritariamente resultados que se han demostrado hace ya muchos muchos años como el teorema de Pitágoras por ejemplo pero ese teorema de Pitágoras fue cierto cuando lo demostró Pitágoras pero también es ahora y se seguirá aplicando igualmente eternamente. Y por último otra de las características de las matemáticas es la relevancia que tienen las matemáticas para toda la ciencia, sobre todo la física y para la tecnología. Y eso es no sólo porque el lenguaje de la ciencia y de la tecnología es matemáticas sino también porque las estructuras, las abstracciones que se han obtenido utilizando matemáticas también tienen luego implicaciones en estas otras ciencias. ¿Quot erat demonstrandum? ¿Por qué he empezado de esa manera? Porque lo que quería era hacer hincapié, remarcar que lo que vamos a ver sobre todo son demostraciones, ya digo demostraciones como la del teorema de Pitágoras o demostraciones de otro tipo como es por reducción al absurdo, estudiaremos la clásica demostración de la irracionalidad del número raíz de 2 o también la existencia de infinitos números, los primos, y clásicamente en los libros sobre todo antiguos el que aparecía al final de una demostración eran esas iniciales cuede de Quot erat demonstrandum que era lo que se quería demostrar. Aquí tenemos una de un libro del filósofo Spinoza, pero también tenemos una aquí de Gauss, de un libro que escribió con sólo 19 años o una de la fórmula de Binet, donde ya digo aparece el QED. A, 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 B, E, D. Música